Y vamos a empezar con un tema que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, con la delincuencia, pero también con la relación que hacen los delincuentes con personas que no se comportan bien en las instituciones. Es increíble, la creatividad de los delincuentes parece no tener límites. ¿Qué distinto sería este mundo si utilizaran esa creatividad para cosas mejores? Pero no, siempre se les ocurren formas de tratar de escapar de la justicia. Y a este grupo de delincuentes, parte de los cuales vamos a ver en el reportaje que presentaremos a continuación, no se les ocurrió mejor idea que fingir su propia muerte. Porque claro, la muerte extingue la acción penal, es decir, después de muerto a nadie lo pueden perseguir. Pero los muertos estaban vivos. Y claro, uno no puede morir así nomás solo, necesita la ayuda de funcionarios en la institución correcta. En este caso, la institución incorrecta, que no es toda la institución, pero sí los funcionarios, es la RENIEC. Y la historia completa la trae Julio Chukitaype. Son las primeras horas del día en una calle del distrito de La Molina. Un policía trota en busca de su objetivo. Recorre unos metros y al llegar a la esquina lo ve y empieza a correr. Pese a la sorpresa, el hombre buscado por la ley corre desesperadamente. Pese a los disparos al aire, en su huida, deja la mascota que solo segundos antes paseaba tranquilamente, sin imaginar que sus días en libertad estaban a punto de terminar. La persecución fue vertiginosa y por varias cuadras. Al final, Oscar Rea, procesado por violación sexual, cayó en manos de la policía. Es uno de los varios detenidos de un alucinante caso que incluyó además la captura de tres funcionarios del Registro Nacional de Identidad RENIEC. Una operación que ha permitido desarticular a una sofisticada organización que declaraba oficialmente muerta a una persona. Y después de un tiempo, cuando sus problemas judiciales estaban resueltos, los devolvía formalmente a la vida. Todo empezó el martes pasado, muy temprano. Es aún de madrugada en San Isidro. Y los agentes coordinan los últimos detalles en el exterior de la Dirección Antidrogas de la Policía. No se puede dejar pasar ni un detalle. Y el factor sorpresa será crucial para las detenciones. La decisión fue apresarlos cuando amaneciera. Así que cada equipo se trasladó hasta su punto. La primera en caer fue la registradora civil, Erika Coronado Carvajal. María, abre la puerta, disculpa. Por favor, abre la puerta. La detención preliminar contra su persona por los hechos de cohecho pasivo propio, en la cual usted habría registrado una partida de defunción del señor Edwin Cueva León. Asimismo de un ciudadano venezolano, en la cual también habría cambiado la nacionalidad. Señor, pero yo soy funcionario del red, yo no sé absolutamente nada, nunca me han informado nada de eso. Nunca me han informado, nunca me han notificado nada de eso. ¿Qué hago yo, señor? Se muestra sorprendida. Asegura no saber nada de lo que ocurre. Sin embargo, los diversos depósitos hechos en su cuenta bancaria para que tramite la muerte de un narcotraficante requerido por la justicia dicen otra cosa, una muy grave. Pero me quieren llevar siete días, primo, no puedes permitir eso.